Hola a todos, os presento las Nike Zoom Fly 3. La verdad que ya he tenido el placer de probarla varios días entrenando y es una bamba que me encanta, me ha gustado muchísimo, la verdad. Bueno, es de la gama de las Vapor, así que eso ya dice mucho, porque yo estoy enamorada de las Vapor y son las que uso para competir y creo que poder usar este modelo, que es un poquito inferior a las Nex o las Vapor Fly para entrenar, es espectacular. Tiene una suela de carbono también, tiene una placa de carbono, tiene muchísima amortiguación que para mí sobre todo me ayuda mucho a nivel muscular a no acabar tan tocada, entonces es perfecta para cuando tengo un rodaje continuo más cómodo que muscularmente no quiero acabar tan tocada, pero también lo he utilizado para hacer series cortas, es una bomba super ligera, es una bomba rápida, para hacer series entre 4 y 4.30 es perfecta también y a mí me ha gustado mucho, creo que es el modelo perfecto para competir si no quieres gastarte tanto dinero en unas Nex o en unas Vapor. Pero creo que es perfecta también para entrenar, entonces creo que es ese modelo intermedio que lo puedes aprovechar tanto para hacer un 10K rápido como para hacer tiradas en entrenamientos en las que te vas a sentir súper cómodo. A mí me ha gustado mucho y bueno, tengo la suerte que la puedo usar para entrenar, pero creo que es una bomba que perfectamente la puedo usar para competir, para hacer un 10.000, una media maratón y una o por qué no usarlas en triatlón, así que la verdad que súper contenta de este nuevo modelo.